Tengamos alegría La palabra gracias y vamos a bailar ¡Vacá a todos! Y yo, y yo, ¡Eiyorum! Le dí, Júri grWaros ¡Vacá a todos! Y yo, ¡Eiyorum! By ¡E Weiter! ¡E phasesí grWaros Le dí, Basió Supongo que ayuda a ti noанияas De mi corazón Ayé, ayé Conquevundo Ayúdame a cantarte Con sinceridad De mi corazón Ayé, ayé Conquevundo Ayé, ayé Ayé, me comquevundo Ayé, ayé A bailar muchachos Ahora veo no hay mucho por cambiar No hay necesidad de romperme la cabeza pensando para que lado mirar Pues en el fondo sé cómo continuar La palabra gracias y vamos a bailar Va a mí Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón Guíame a mi oración especial Agradeciéndote profundamente con mi corazón Guíame a mi oración especial Agradeciéndote profundamente con mi corazón Uno, dos, vamos muchachos Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón Quiero mi oración especial Quiero mi oración especial